Yo le decía a un bombero, tenemos la posibilidad de que vengan a un baño. Buenísimo. Elizabeth, bueno, coincido con usted, no me cabe duda que tiene un ángel, que tiene un ángel que la cuidó y que permitió esta situación increíble. No le pasó nada, nada, o sea, ni siquiera tisnado el techo. Ahora, lo que sí necesitas ayuda con tu perrito, porque le veo que tiene la... No, 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 tengo perrito. Estos perritos llegaron aquí, a la casa. Pero están heridos, porque tienen las patitas rojas. Sí, tienen las patitas rojas. Yo tenía un bebé de perrito y ese lo rescatamos temprano. Si nosotros lo fuimos a las 6 de la tarde, ya cuando vimos el fuego en aquel alto, nosotros arrancamos. Porque ya se la habíamos entregado nomás, porque ya no había nada más que hacer. Si tú veías el fuego allá, venía fuego de acá, el fuego de ahí de arriba de la esquina. Si estábamos rodeados de fuego. Entonces, sabíamos, quemándose una casa y como nosotros ya estábamos pobres de agua, de abastecimiento de agua. Iba a ser un desastre esto, pero nunca pensamos al tal extremo. A mí, hasta el día de hoy... A mí me da pena. La dejo un ratito hasta que esté más tranquila. Y nada, qué bueno que pueda ayudar también a sus familiares y que tengan un lugar para recibirlos. De verdad, es increíble lo que pasó en su casa. Le agradezco mucho por habernos recibido. Sí, Elizabeth y su testimonio, por supuesto, en shock, a pesar de que tuvo la fortuna de que están muy bien todos y que su casa está bien, es la única casa. Parece que allá abajo se ven un par de techos también, que son unas casas que quedan justo en un bajito. Y claro, también zafaron. Pero es porque quedaron escondidas, el fuego les pasó por encima, porque todos los árboles de alrededor están negros. Claro, son tres casas, tres casas más abajo. Así que con esa historia, con esa historia increíble, les devuelvo a Santiago y seguimos, por supuesto, en contacto, buscando más historias, informando de las necesidades que tienen acá en Santa Olga y Los Aromos. Perfecto, Gonzalo. Una buena postal, la que tú nos muestras, evidentemente, el milagro de aquellos que, con el fuego alrededor, por lo menos pudieron salvar sus casas. Eso es una muy buena noticia también. Y, por supuesto, estamos en contacto para las necesidades que se tienen allá en Santa Olga. Gracias, Gonzalo. Nos vemos. Sí, la importancia también de enfrentar este tipo de tragedias con un techo, con un hogar, que es también a lo que apunta la campaña de la que vamos a hablar a continuación. Es el espíritu que queremos vivir acá en TVN. Nos separamos brevemente y ya volvemos. Canal 24 Horas Central, de lunes a viernes, con Matías del Río y Mónica Pérez. Canal 24 Horas. Avances 24, viernes, con Mauricio Bustamante. Canal 24 Horas. Pedro Carcuro, Gustavo Huerta y Manuel de Tesanos, en 24 Horas Deporte, de martes a domingo. Canal 24 Horas. No creo en lo bueno. No creo en lo malo. No creo en lo que hay, aunque falte mucho. No hay milagro y no hay santo. Solo hay cuerpo y mente que da. No me disculpo por lo natural. En mi catedral. En mi catedral. En mi catedral. Mi cuerpo sagrado, mi aparato perfecto, me adapto y aprendo, mi cuerpo es eléctrico. Yo me confundo con tanta culpa. No sé por qué me va. No sé por qué me va. No me disculpo por lo natural. En mi catedral. En mi catedral. Cuerpo sagrado, aparato perfecto Me adapto y aprendo Mi cuerpo se electrifico Cuerpo sagrado, aparato perfecto Me adapto y aprendo Mi cuerpo se electrifico Cuerpo sagrado, aparato perfecto Mi cuerpo se electrifico Hora 24, lunes a domingo con Felipe León Canal 24 Si, vayamos con cuidado Dijimos que los días se muevan con la calma Del mar cuando anochece, la luna se da cuenta Que vamos tan deprisa Se abre la ventana No es vez no da una brisa No es hora de mirarnos Sin mentir Sin huir No es hora de mirar No es hora de mirar